Bueno, familia linda, definitivamente el Team Infierno ya ganó. Los tres son del Team Infierno y aquí estamos las tres familias que venimos a apoyarlos, tanto a Sergio, a Nicola y a Ana Cristina. Esto es un mensaje para todas las personas que aquí no aventamos hate. Aquí venimos a cada uno a apoyar de corazón a las personas que amamos. Entonces fuera el hate, que se acaba el hate, es un juego. Y aquí estamos familias, hay niños chiquitos, hay mamás, hay tíos. Entonces pues ahora sí que porras al Team Infierno. ¡Team Infierno! 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 Todos, hasta los vecinos apoyamos. ¡Somos de aquí en frente! ¡Somos de aquí en frente y apoyamos aquí en el infierno! ¡Adiós!